Tras un fin de semana en el que playas, costanera y paseos han permanecido desiertos, el lunes por la mañana el centro de Iquique se llenó de gente dispuesta a hacer sus trámites y volver a sus puestos de trabajo. Eso sí, de una manera bastante tímida, ya que todavía hay miedo a la hora de permanecer en zona inundable o lejos de los seres queridos. Como todas las personas que en Iquique estamos como que vamos a hacer nuestros trámites y ya derechito para la casa, así estamos todos, yo creo que no soy la única, están muchos iguales, la misma situación. Bancos, oficinas, tiendas, cafeterías o administraciones públicas han abierto sus puertas para prestar servicios aunque todavía no estén al 100%. Y hoy día ya estamos en una situación un poco más normal, yo diría que normal en realidad estamos dejando pasar un poco más controlada la gente al hall, mientras no tengamos el informe de final de que no hay ningún daño mayor, concreto realmente en nuestras instalaciones, pero se está atendiendo todo lo que se está llegando a la oficina. Desde el Servicio de Impuestos Internos se pide a la comunidad que dejen los trámites menos urgentes para la semana que viene. Asimismo se anuncia que se ha ampliado al 25 de abril el plazo para presentar la declaración de impuestos. Es comentable a la comunidad que se han tomado las medidas para que esto no retrase nuestra devolución de impuestos. Las fechas iniciales eran el corte al 17 de abril y vamos a tener la devolución el 13 de mayo, pero ahora para la región en zona de catástrofe se corrió. Hasta el 25 de abril podemos hacer tranquilamente nuestra declaración de impuestos y vamos a tener nuestra devolución el mismo 13 de mayo. La gente se mostraba más tranquila, aunque todavía inquieta por las réplicas y temiendo que se repitan los acontecimientos de la semana pasada. Sí, estamos normal, pero igual un poco de susto. Le mandé a mi familia y a mi suegra a Santiago, pero ahora estamos más tranquilos. Como ahora se está viendo, sí. El primer día que se abrió sí, tuvimos gente temprano y está ocurriendo la gente. Ahora es como hace media hora, acaba de pasar como un pequeño movimiento, la gente igual. Salieron corriendo, están un poco asustadas y traumadas por lo ocurrido. Para muchos trabajadores del Gremio de la Salud no se trataba de su primer día de trabajo, ya que habrían tenido que acudir a sus puestos de trabajo coaccionados y dejando de lado a sus familias, como denuncian representantes sindicales. Entendiendo que es una situación compleja, hemos vivido una catástrofe que en cierta forma ha afectado a muchas personas, pero también entender que los funcionarios también son personas y tienen familia y también tienen que ver el resguardo de sus familias. Pero más allá de esa situación, vemos cómo se le ha hecho trabajar en condiciones inseguras, en condiciones no adecuadas, para que incluso ellos puedan prestar servicio a la misma comunidad. Por otra parte, desde el ICSA se explica por qué, pese a haberse repuesto la red eléctrica, sigue habiendo familias que no tienen luz. Además, se ha habilitado un call center para que los vecinos puedan hacer sus reclamos más fácilmente. Existen o pueden existir clientes sin energía eléctrica, el cliente final. Y esa es la etapa que estamos en este momento. Ya terminamos todo lo que es externo, instalaciones nuestras de distribución. Y ahora estamos haciendo un chequeo y con mucha gente en terreno, verificando por sector por sector y de acuerdo a los reclamos que han ido llegando hoy día, que son del orden de los 220 reclamos. Desde la empresa de electricidad se informa de que no se va a cortar el suministro a las personas que tenían órdenes de corte para la semana pasada o bien a las que no pudieron pagar su factura en plazo por causa de los terremotos.